Durante estos cuatro días hemos querido compartir contigo nuestra amplia oferta de estudios de posgrado. Muchísimas gracias por haber acudido a nuestro stand. En la UNED trabajamos día a día para poder ofrecerte una oferta educativa de calidad y con una metodología online y semipresencial. Si deseas formar parte de la mayor comunidad universitaria del país, te esperamos. ¡Gracias!